Hoy venimos a esta tienda, este es un Pond Shop y no van a creer lo que nosotros encontramos en esta tienda Vean nada más, yo quiero que ustedes vean lo que nos encontramos Vean el precio, ok, yo quiero que ustedes tomen nota porque yo me enamoré de esta máquina Yo me llevé esta máquina, vean el precio de esta máquina mi gente, ok Yo quiero que ustedes vean porque aquí nosotros vamos a llevarnos esta máquina Máquina Titan 440, bueno trae su pistolita y también su manguera y toda la onda Pero nos vamos a, nos la vamos a llevar, nos la vamos a llevar Y luego vamos a estar demostrando los resultados como nos fue con esta máquina Titan 440 Vamos a ver como nos va, vean el precio, chequen el precio, chequen el precio Vean el precio, cuanto nos costó, en cuanto lo estamos agarrando Vámonos, recio, vamos a ver como nos va Y luego vamos a ver como nos va Maíz micha, que ya no me gustó Gracias.